bueno pues siguiente vídeo siguiente parte de la colección aquí en el canal ya en el bueno es que si no lo has visto me extrañaría señoría pero ya hemos revisado una primera parte de la marca con sorpresas con sorpresas que nos han dejado el culo torcido y ahora vamos con otra tanda porque son 22 vamos con otra tanda con algunas cosas muy curiosas no entonces nada vamos a empezar por si quieres por ahí triángulo de las bermudas si no me equivoco que están inspiradas en el triángulo de las bermudas creo que se llama navis o mal creo que es navi va más a lo acuático por lo que nos han dicho totalmente a ciegas va a ser esto sí sin trampa ni cartón bueno cartón en este caso sí sí y estamos ya creo que modo hype porque nos ha sorprendido un antiguo interesante o sea que me va a gustar muy rico pero muy rico muy rico un acuático muy rico acuático pero jabón sí efectivamente efectivamente ahí le has dado esto a mí me vuelve loco sí muy rico muy rico esto es para verano pero tiene que tener algo herbal también si refrescante vamos a ver si acuático herbal y yo le sigo sintiendo una nota ahumada tío no sé si llevará incienso de ágano les noto a todas un fondo que va hacia las notas pesadas hasta también está de rígis que rica tío muy rica e tiene algo tiene algo ahí tipo de cienso está que se llama navis tiene aceite de pomelo laminaria no sé qué es y musgo bueno te dan unos toques así para que veas por dónde va el aroma pero esto tiene tiene muchas cosas tiene muchas cosas semilla de hambrete pimienta rosa aceite de pomelo aceite de bergamota si la pimienta corazón de laminaria aderezado con acabado acabado con una base de roble aceite de amiris madera de cedro yo me ha gustado mucho esta como francia firma como acuática francia firma primavera verano primavera verano cuidadito con esta es muy buena porque porque es masculina y limpia tiene carácter es original no es el típico acuático que te huele a cualquier cosa no huele a algo original y es una compra bastante segura al que le gusten las fragancias frescas acuáticas y tal es difícil que no te guste es incluso más que acuática marina yo le voy notando temas marinos más que acuáticos muy fresca es muy refrescante pero con un toque de carácter lo ha dicho yo y sí le veo carácter le veo muy rica está en sí tiene peso tiene peso la siguiente sirenis me encanta el color de la botellita sí vamos a ver esta no la he probado pero me han dicho que es esto es el trame de acuática vamos a ver colección triángulo de las bermudas sirenis vamos a ver la sirenita vamos a ver qué rica está más unisex pero muy rica ostras la salida es impactante no me recuerda nada a mí tampoco me ha dejado sorprendido sigue estando en lo acuático no pero yo le noto una parte verde no como como algas sí como algas vamos a ver qué tenemos aquí no me recuerda a nada eso no tengo clarísimo hay una nota que me está como chirriando sabes como que me quiere llevar a lo acuático pero me saca pues ya sé cuál cuál es mira notas altas bergamota tabaco dulce fresco salvia notas marinas y cardamomo eso de salida es que combinación más más original eso con la salida corazón maderas dulce de vainilla y sándalo y un fondo de ámbar cálido y exótico almizcle pachuli musgo y vetiver la salida es muy loca es complicada sí o sea como aspires profundamente te puede generar un pelín de rechazo sí pero dura cinco segundos ya no te va a lo fácil sí tiene cosas que contrastan mucho la vainilla con la salvia con las notas marinas con es que es con el pomelo claro es una combinación un poco loca no mezclando el tabaco dulce marino la salida es muy impactante creo que va a haber gente a la que le va a encantar y gente que la puede detestar la salida luego en secado pero sí que es a lo mejor lo que percibes de también de como fragancia diferencial es diferencial esto no hay nada que se le parezca y yo no conozco nada que se le acerque a esto yo no se me parece a nada o sea si buscas algo nicho propositivo lo es lo es sobre todo la salida la salida es la salida te deja como guau te quedas muy loco abismo abis abis una pelis y está tenemos un frasco más oscuro tiene pinta de ser más esto poca broma de momento la que más loco me ha dejado de todas es sirenis o sea no no me recuerda a nada vamos a ver está vale esto de tener algo ahumado entiendo el tema de abis más oscuro efectivamente es como más profundo aquí ves que el el bote la osa bote el frasco es más oscuro para mí más masculina totalmente sí 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 yo estaba la veo tiene una salida digamos tan refrescante como no 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 pero es también es acuática es acuática profunda pero efectivamente es de pesa bisal no tiene pinta de proyectar tanto a lo mejor no muestras dos vale más elegante que las otras que si proyectase mucho yo creo que sería incómodo si os digo composición muy elegante está tenemos matices de sandía me la voy a atizar en piel esto pimientos blancos y negros corazón amaderado con madera de cedro de atlas sándalo ambrofix y una base de una una base de una patada de especias florales de estira cosmoné y silco líder si lleva lleva una parte de ahí uff esta me encanta contundente sí también de hecho me la he atizado en piel porque me ha me ha gustado mucho la evolución me gusta es esta es elegante es muy masculina clase 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 yo hasta la veo hombre que si la quiere probar una mujer vale pero yo hasta la veo muy masculina no 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 en piel de no es muy retadora no no es excesivamente sirene es mucho sorprendente como las otras pero dentro de que no es un retadora es original me encanta me encanta a mí navis me parece una pasada a mí esta última de avisis me ha encantado fíjate una misma una misma colección como se supone que es esta que tres proposiciones si muy diferentes navis cuidado cuidado y la de sirenis yo creo que hay que darle una oportunidad la salida retadora sí sí pero sí es rica puede originar una secando mucho más que te da vueltas por aquí sí porque te mezcla cosas que son contrapuestas para el cerebro y te puede generar un poquito de shock pero luego ahora no no lo vuelves en papel y vuelve 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 vale en la colación del vino vamos ahora en la primera ojito ojito de hecho esta es el pelo ravelo déjate presente el raviolis vale lleva vino de porto sí sí vino vino de porto sí fruto en frutas secas de secas de secadas no por hacerlo así ya un bálsamo de esto de inmortal inmortal está la mancha vainilla o sea unas maderas como vainilla das y de resinas esto te va a flipar si huele a vino en la salida pero a mí me huele a barrica a cuando vas a una botella a gustar es que huele a vino a mí sabes a lo que me huele me huele bueno esto huele a vino a vino pero no huele a un vino dulce vino dulce huele a vino de jerez pero es que cada vez vuelve a ver el vino de jerez efectivamente pero cada vez más a pedro jiménez parecido a pedro jiménez que rica vamos esto es el aroma más realista de vino que he vivido en mi vida eso lo tengo claro es literal es que es eso muy rica el vuelo mira tiene las notas pero le vuelve una parte incluso como de canela a canelado esto es totalmente rico vas a una bodega y te ponen un jerez sí sí un jerez las frutas secas que seguramente tiene pasas y efectivamente pasas efectivamente sí no lo tiene tiene porto vino de porto vino de porto si te gusta ese aroma es de un jerez 1 porto es comprar a la ciudad en fondo avainillado me ha sorprendido mucho esto en otoño si te gusta ese aroma dale dale firma firma cuando decimos que huele a vino diréis joder pero es que echarte una copa encima no vamos a ver claro quitarle la parte de o sea no es echarte una copa de vino encima vale y mucha madera tiene mucha madera quesito quesito esto está cuidado cuidado es un busi pero diferente me encanta sí pero muy rica muy rica me ha es vale bloody wood que es una metáfora sobre el vino tiene color de la sangre y tal lleva acorde de vino blanco violeta fruta perdona un vino vino tinto afrutado lleva cereza o estás en una pinta lleva el raspberry era frambuesa lleva maderas esta me gusta más que la otra y sándalo esta me gusta más vamos a flipar a mí la otra me gusta la otra quizá tiene más carácter esta es más fácil de llevar yo creo sí está más fruta es un vino más frutal más de locos tú para los amantes del vino esto es un más tempranillo me ha venido un toque como si fuera el moncheri ese toque de cereza licorada es vino tempranillo el vino este que después lo mejor después de 18 meses en barrica pues tiene toques pero pero más más dulce o sea más aquí yo la cherry le noto sí o sea lo noto con presencia pero me gusta mucho más la anterior disculparme os voy a decir una cosa hay esto es muy friki vale en alemania hay una fiesta del vino que se hace por otoño así y es una fiesta donde el vino es caliente y tienen vinos con sabores de cereza con frutas y hay un vino que yo probé allí de cereza que es esto el guay es esto a ver es entiendo a ver a ver si me explico como fragancia creo que es mejor la anterior pero esta es más fácil de vestir esta va a gustar a mucha gente porque tiene ese toquecito fruta al acerezado que es muy fácil de que guste las dos son buenísimas esa la puedes llevar incluso en primavera sin problema y es de las que es muy fácil o fácil que tu círculo cercano te pregunte es una fragancia para gustar para gustar si te gusta el tema de eres muy rica pero la otra para mí pero la otra te da un plus de elegancia de carácter que a ti esa te pega tal como vas hoy vestido te la podrías poner sincron la camisa porque la bacharía esta la nueva don rosa no lo que ha salido esta y la milesin vale la colección de vino esta lleva rosa esta si está con el vino champán pomelo no me va a volver loco esta pera si pera incienso madera de gaya sándalo vainilla y almizcle cuidado cuidado que combinación más curiosa macho bueno yo noto mucho la pera con el incienso en la salida pero yo noto la pera se le nota la parte del pomelo después un ratito ahora sale el pomelo efectivamente qué curiosa esta pero la salida es una pera como si estuviera de estas borrachas al sí con un poste de pera así de pera al vino efectivamente efectivamente este es un vino dulce tipo casi moscatel parecido sí sí que rica esta es otra para gustar esta es de las que si te gusta el tema de que te pregunten esta es la más femenina de las tres sí 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 y yo me yo me es camila rosa y esa rosa pero fíjate que yo ya sabéis no lo voy a repetir 20 pero ya sé que la rosa y tal pero es que aquí le noto si está la rosa pero la la pera deja la rosa en plan de no tranquila aquí quédate siéntate que estoy yo de momento está muy bien equilibrada no se va para toda la colección todas están muy equilibradas o sea esto ha tenido muchas pruebas y muchas creo que el equilibrio de estas notas lo que hablamos que la marca está de líquidísima yenes como que tiene mucho equilibrio que están mezcladas como que no sobresale ninguna es difícil hacerlo con estas notas sin conocer la marca esperaba cosas más rudas no tan refinado no tan yo más simple tan balanceado yo no me esperaba algo tan propositivo en muchas cosas muy bestias no cosas tan tan atrás está la de milesín es la nueva no la última que han sacado con rosa milesín es un flanker de la otra si va a ser de verdad si tenemos que elegir tres vamos a sudar es muy complicado ostras vale esta es más densa que la otra si riquísima también muy bueno que rica una parte también muy afrutada si te iba a decir aquí es una pero un mix de frutas como si fuera una macedonia una macedonia como aquí me huele a mí a sangría cuando estás haciendo sí 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 totalmente totalmente has cortado las frutas y las estás ahí emborrachando sí 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 tiene azúcar tipo sangría eso es una sí como una sangría riquísima muy buena esto por ejemplo yo me lo atizaba en verano vamos y me quedaba tan ancho me ha dejado esta colección alucinado llevaba tu nombre también sí 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 me ha dejado flipado vale ahora vamos con las aguas del este que son estas a ver si no me la cargo esta es B-A-U-T B-A-U-T a ver D-B-E-N-T belleza del viento que lleva D-B-E-N-T lleva las notas de bergamota, ciprés, lavanda, gálvano, cuero, madera de cedro, sándalo y musgo de roble cuidado yo el gálvano cuidado que no me gusta mucho pero vamos a ver cuidado que esto no va a ser old school seguramente de ser señorial sí, 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 esto a ver, espera bueno, bueno, bueno vale, ¿ha pagado usted la hipoteca? sí, la ha pagado usted ha pagado usted ha pagado la hipoteca sí, sí, o sea, muy señorial me gusta esto tiene una parte vintage has dicho, tiene algo de incensado, unas maderas sí, tiene el sándalo, el cedro, bergamota madura madura con presencia la más masculina de las que cuero sí ciprés es que cuidado yo esta la veo la más masculina de todas las que hemos probado junto con Fortis la más masculina sí qué rica es me recuerda tiene muy buena, tío me recuerda a fragancias de los 90 es un old school pero modernizado modernizado, sí esta yo la veo de 30 a 35 para arriba sí, sí, sí mira, voy a decir algo muy loco bastante cuero algo muy loco que sé que no tiene ningún sentido, ¿vale? lo soy consciente pero esto para mí es una especie de Uthor Greines de los 90 masculino con clase de ese tipo a mí me va hacia un hacia las leather de Memo sí, también se me deriva hacia ahí a mí no tanto pero sin caer tanto en el cuero es que tiene yo le siento bastante el cuero pero sí en la nota de ciprés a mí me recuerda a fragancias míticas súper complejas tipo Santos de Cartier pero con una calidad espectacular pero es que no cae en lo vintage que dices tu host o una bueno no, no, no es algo modernizado no es vintage pero es para como se suele decir para alguien que se viste por los pies y que viste canalla no es por sobal sí, nada esto tiene mucha clase tapis volant vale esto vamos a ver las notas que lleva que es bergamota especias frescas orris cuidado jazmín vetiver sándalo y abatonca qué curiosas son mezclas curiosas vale ostras el frasco es completamente transparente así que a lo mejor el iris dice que han querido imaginar el sueño de que estás volando muy unisex yo lo primero que le he tocado en la Francia es súper unisex esta esta oficina sí, efectivamente limpia a mí si os digo a qué me huele vais a flipar a ver a qué te huele me huele a guante de látex o sea cuando abres una bolsa de guantes de látex el polvo de dentro de los guantes de látex cuando te estás poniendo un guante de látex pero es que yo me ponga mucho ¿qué haces en tu tiempo libre? Antonio Antonio no cuentes más de lo que hago pero me recuerda ese toque como de látex como de goma sí tío tienes toda la razón tienes ese toque que lleva esto lo habéis mirado sí, lleva bergamota especias frescas orris jazmín betiber sándalo y haba tonka pero es verdad que cuando va secando ya va entrando lo floral a mí la salida me ha olido a eso es muy nicho en su concepción ya la vemos en ese ex muy fácil de vestir sí, fácil de vestir sí muy fácil de vestir o sea, no os pese que huele a plástico no es así ese recuerdo ¿sabéis lo que me gusta mucho de esta marca? que el color del frasco te orienta muy bien a lo que lleva al contenido sí, sí o sea, no es de estas que va a despistar si ves un frasco que es más oscuro es una franancia densa con más presencia sí, sí los acuáticos sí, sí esta que es clara es una franancia muy clara totalmente simpia bueno, pues esta lleva se llama de tresur ah no, de tresur no flor de osable flor de osable esta también es un poquito de las conocidas lleva pimienta rosa eglantime que no sé qué es paprika, vetiver paprika pimienta negra que tiene que ser picante el emi mirra cuidado y o gris poca broma para mí está la mejor de esa colección oh, qué rica tío esta sabía yo que ha ido porque el emi mirra sí, tiene un toquecillo pero no es tampoco muy ultra ultra grasa está muy bien equilibrado está la mejor de esa colección elegante a todo dar y que tiene una parte que es muy agradable sí esta es otra que me voy a atizar en piel oh, qué rica esta tío yo esta me la atizo en piel también flipante sí en piel además mejor buah si te gusta buah esto tiene una clase plus esto tiene mucha clase clase plus pero además con una sutileza una clase pero con una sutileza buah tío qué cosa más rica esto en piel gana además cuidado bueno pues igual aquí tenemos un toque cuidado con esta cuidado con líquidos imaginarios déjate presente déjate presente líquidos imaginarios problemas no imaginarios aquí para elegirlo buf esta me ha dejado muy loco a ver en qué se han inspirado que aquí viene un poquito es un tesoro nacido de un aliento del viento de las arenas como del desierto delicadas especias reina de las dunas es que sí que es verdad que tiene bastante carga de esta mirra especias muy rica tío pero muy bien vuelvo a repetir nada desentor no es que digas tú es que es como otros perfumes es mirra y luego tal es que está muy bien equilibrado tiene una elegancia o sea yo esa me la pondría para una boda en otoño por ejemplo riquísima riquísima igual es de alguien maduro estaba a mis favoritas sin problema 100% 100% bueno estamos flipando un poquito yo estoy alucinado y nos quedan estas tres y las conclusiones finales que madre mía iba a haber pelea cuidado que hay que estar de ser suave cuidado guerra dura os esperamos al canal de Gio a complicarnos la vida hasta ahora hasta ahora y nos vemos en el próximo video